Ya, aprovecho el inicio de este stream para recordaros a todos, vale, que aquí en mi discord, vale, en analizo tu replay la gente me deja pues como veis varias partidas, de acuerdo, así que vamos a vaciar un poco esto, nos tengo, hoy vamos a analizarlas de 1 vs 1 y otro día hacemos un vídeo diferente para las partidas de 3, de, por equipos, vale, 2 vs 2, 3 vs 3, lo hacemos en un vídeo diferente, así que hoy vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 replays, está bien, ¿no? son 5 replays, venga, juego intenso, full presión, esperando análisis de protosito, pvz game intenso, lenrose, vamos para allá, vale, pvz game intenso, nos pone, vamos a darle, Nerf Terrans se llama, ok, vamos a poner a por 2 al principio para ver el early game de lenrose, expansión directo, está jugando contra Zerg, todo bien, muy bien, eh, scout con el pilón, ok, yo no es lo que suelo hacer, pero está bien, vale, fijaros que el Terg está haciendo la billorder de 14 hatch, esto te permite, eh, asegurarte de que no te pueden bloquear, vale, simplemente, comprueba que no hay canon rush y se va para arriba, ya está, no tiene más misterio, eh, es 14 gas, 15 pull, usando el bug este del, vale, esto es, esto es para asustar, vale, Ah, no, 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 está haciendo canon rush, perdón, eh, desde el principio, vale, vale, vamos a ralentizar esto ya un poquito entonces, vale, porque sí que hay canon rush, entonces quiero a ver, a ver, hace el triple bloqueo, vale, triple bloqueo de pilón, cancel y salva este drone, me parece perfecto la reacción de, del Zerg, también es cierto, vale, chicos, que, eh, aquí ha perdido el protos exactamente 100 de mineral de un pilón entero, 25 de un cancel, 25 de otro cancel, vale, es decir, ha perdido 150 de minerales, el Zerg ha perdido los 70 y tantos, 80 que le cuesta cancelar el hatchery, más todo el tiempo de minado, mirad los ingresos, vale, ahora mismo los ingresos deberían de estar igualados, el Zerg, cada minuto que pasa, obtiene 600 minerales menos que el protos, esto, esto, ocurre, para que veáis el segundo concreto, vale, aquí, vale, esto, ocurre desde el 1.36, de acuerdo, desde el 1.36 hasta, vamos a ver cuando recupera, le damos caña, se vuelve para atrás, aquí ya recupera parte, o sea, sé que ha tenido medio minuto, fíjate, 40 segundos a 300 de income, vale, y luego otros 20 o 30 a 500, es decir, ha perdido, porque va a estar un minuto prácticamente entero ahí, con todo esto, vale, sigue a la mitad de recursos, ha perdido entre 400 y 500 de recursos, más el cancel, más todo eso, con respecto a los 150 que ha perdido el protos, esto le ha salido súper bien al protos, y quiero haceros estos números, porque sé que son muy interesantes para vosotros, y que muchas veces, tanto si sois Terran, como si sois Zerg, como si sois cualquier otro tipo de raza, o en cualquier juego, como si veis esto y os gusta el Age of Empires, el Stormgate ahora, el Warcraft 3, vale, el dejar de recolectar recursos es algo que os hace perder una partida que pensabais que habíais ganado, porque a lo mejor el Zerg se piensa que lo ha parado y que ya está por delante, y para nada, vale, ok, vale, vamos a seguir, comprobamos que ahora mismo el Zerg, fijaros, sigue teniendo 3 trabajadores bailando por el mapa, ya ha metido 3 hatcheries, ha matado el pilón con otros cuantos Zerlings, esos Zerlings no están haciendo nada, por lo que el Early Game ahora mismo de Len Rose ha sido mucho mejor, cuidado con no cerrar aquí, que te puede costar la partida, me gusta que haya una batería, por si el Zerg responde con un All-In, y que haya un segundo pilón, está bien, yo creo que es por un error en la chapada, pero yo haría sobre todo, vale, un segundo pilón en esta zona, de acuerdo, para que no te pueda, si te viene con un All-In ahora de Ravagers, a una base y media, a dos bases, que con 3 bolas de Ravager aquí, te ha reventado el pilón y la batería, vale, y te has quedado sin poder ahí, la Sentry también está bien, ha metido la Robo, mejora de las Adeptas, y va a hacer un push con Adeptas, por lo que veo, vale, el Zerg y el Protoss están casi en la misma cantidad de trabajadores, ahora ya, por primera vez, al minuto 5 casi, le va a ganar el Zerg al Protoss en economía, me parece, efectivamente, ahora ya empieza a ganarle, vale, estos son 4, 5 Gate Adeptas, con un Inmortal, aquí el Zerg, con ese Overlord que ha suicidado, efectivamente, veis en la talona de producción, el Zerg reacciona más o menos bien, ya está produciendo sus unidades, y hace muy bien en hacerlo, los Roaches, con velocidad, vale, todo bien. Aquí sale con una buena cantidad de Adeptas, unas cuantas Sentries, dos Inmortales, este push es muy difícil de parar, muy difícil. Vale. En este momento de la partida hay 43 trabajadores para uno y 43 para el otro, por lo que los ingresos están completamente igualados, incluso algo más de gas para el Protoss. Importante que entendamos que después del Early Game, donde el Protoss claramente ha salido beneficiado, el Zerg ha puseado a saco, gastando todas sus inyecciones de larvas en dronearse, se ha equiparado al Protoss, el Protoss se ha quedado a dos bases, pero la economía del Zerg es igualada con la del Protoss. Esta base es, ahora mismo, pues un Gate o unas barracas en proxy con las que está produciendo, pero esta base no le está dando dinero alguno al Zerg, por lo que si la pierde, vale, si la pierde es GG ya esta partida. Vale. Aquí, como estamos ayudando al Endrose, vale, comentarle que me parece un error relativamente grave no acercarse un poquito más a la rampa, sé que esto puede ser peligroso, pero aquí, tú aquí cierras con uno, dos, tres Force Fields, mientras que en la zona donde te has quedado necesitas por lo menos cuatro o hasta cinco Force Fields para cerrar. Si no tienes Force Fields, entiendo que te quedes aquí lejos del Creep para poder hacer Heat and Run hacia detrás, fuera de Creep, porque las unidades corren menos. Pero si tienes Force Fields, tienes que buscar los Choke Points, los Cuellos de Botella, donde poder cerrar fácilmente, ¿vale? Aún así, el Heat and Run está bien hecho, esos dos primeros Force Fields, tercer Force Fields, son buenos, pero esos tres Force Fields encerrando aquí, te habían ganado la partida directamente, ¿vale? ¿Algún Force Field más? Vale, de momento no. Y mientras tanto, el Protoss está metiendo la tercera. Y un error muy grave del Zerg ha sido morfear en la cara del Protoss, ahora mismo perdiendo, pues, la mitad de sus unidades. Aún así, yo creo que había perdido, ¿eh? Vale, el refuerzo del Zerg está siendo mucho Zerling. Aquí Len Rose ve el refuerzo venir y tira un Recall preventivo. Me parece bien, pero había ganado aquí, ¿eh? Porque la Adepta, con la mejora de las Glaives, ¿vale? Derrite Zerlings. Vale, me parece bien. Desde este momento, muy buen movimiento de cuatro Adeptas ahora por aquí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Seis o siete trabajadores. Cinco, cinco solo, perdón. Bueno. A cambio de cuatro Adeptas y en una situación de baja economía, tienes tú 43 trabajadores, el Zerg 38. Cada poquito de daño económico que le hagas está bien. Lo que me preocupa ahora mismo de Len Rose es que ha regalado parte de su ejército por economía contra alguien que solo estaba haciendo ejército y ahora tiene que defender sin Sentries y sin Shield Batteries, ¿vale? Por suerte el Zerg le acaba de regalar los primeros 20 Zerlings. Tú aquí, si lo que haces es tirarte. Muy buenas, Frozen. ¿Qué tal? Recordad que estamos en Twitch en directo, ¿eh? Por si de vez en cuando veis que corto un poquito y vamos charlando. Para los que veáis esto luego desde YouTube, ¿vale? Que estaréis en el directo de YouTube ahora mismo, viéndolo también. Pero, ¿vale? Esto se va a quedar luego recortado para YouTube, ¿vale? Que te estoy viendo Mr. Lory, ¿no? Estás por aquí. Vengo de ver tu Cheese Days. Eres un cerdo, pero con amor. Grande, tío. Venga, vamos para allá. Ha regalado todos esos Zerlings al inicio y cuando llegan sus Roaches, los Zerlings ya se han perdido. Por lo que, con una Shield Battery, directamente podría haber bailado sobre esas unidades, ¿vale? Esto es un error gravísimo del Zerg de no juntar su ejército para atacar y regalarlo por partes, por fascículos, como digo yo. Estas baterías, el error más grave del Endroze, ¿vale? Hoy voy a analizar las que ya tengo, pero Frozen, si mandas una, serás el primero del día siguiente, ¿vale? Porque hoy voy a vaciar las que hay, ¿vale? Vale, vamos a darle un poco de caña. Seguimos con Adepta Immortal. Me parece bien que no cambie de la composición ahora mismo. Esto ya son cuatro Inmortales, un montón de Adeptas. 55 trabajadores uno contra 50 y pico del otro. Empieza una especie como de base Trade, no, el Zerg se vuelve para atrás. Aquí te pueden hacer un Sandwich peligrosísimo. Vale, Hit and Run hacia detrás. Ahí se está liando un poquito. No ha podido aprovechar alguno de los Force Fields que tenía. Un fallo de micro importante. Es mejor que mantengáis ese Hit and Run hacia detrás de forma activa y ya luego intentéis hacer Force Fields o lo que sea, ¿vale? Ha intentado sobremicrear, ha perdido alguna Sentry, alguna unidad de más ahí. Vale, me gustan estos movimientos del Enrose mucho, ¿vale? Lo único que es criticable es que si estás metiendo a estas Adeptas con la sombra hasta la cocina, no hace falta que las tires así delante con el pecho, ¿vale? Dejarlas aquí detrás y que la sombra entre. Y el Zerg ya es el que tiene que decidir si deja que se le muera la línea de mineral o si se lleva parte del ejército para arriba y por lo tanto no va a poder lidiar con esto del Protoss, ¿vale? Efectivamente. Esta es una muy buena partida del Enrose. Los errores que ha tenido ya los hemos comentado. Aquí se acabó ya el game para el Zerg por completo. El Hit and Run lo está haciendo muy bien. Los movimientos de Adeptas hacia un lado y hacia otro también los ha hecho bastante bien. Y un Prisma cerca para warpear siempre que pueda. Tiene ya la carga del Zealot. Yo quizás, quizás, ¿vale? Como consejo, si ya estás cerrando la partida a pura Adepta, la transición de las Adeptas yo no lo haría como carga, yo haría el Blink. Por si te vienen mutas, por si tienes que defenderte de otras cosas, ¿vale? Pero bueno, eventualmente tienes que tener todas las mejoras de carga y Blink, al menos esas dos. Muy buenas, Franco. Y ya está, esto está ganado. Vamos a ver cómo acaba, pero... Te duchaste después de hacer el Proxim Mortal varias veces, jamón. Varias veces. Y ya está. Ahí dejamos la primera replay del día analizada. De Len Rose, ¿vale? Los pequeños fallitos que ha tenido, que no han sido muchos, ¿vale? Ya los hemos explicado. También hemos intentado explicar un poquito para la parte Zerg, que sé que os ayuda, ¿de acuerdo? Vamos con Ayur, PVT, Diamante 2. Una partida divertida para mí, pero no para el Terran. Menudo otro lazo. Vamos para allá. Aquí está. Ayur, que se llama literalmente así. Recordad, por favor, decirme vuestro nombre en la partida, porque a veces me confunde, ¿vale? 1.500 de mineral en el banco. A mí siempre me pasa eso. No aumento la cantidad de Gate cuando saco la tercera. Hasta que veo que tengo tremendo banco y lo puedo gastar. Correcto, Mr. Lory. Eso os pasa a muchos. Y que cuando tú estás micreando y en una partida muy intensa en early game o en mid game se te acumula el dinero, nos pasa a todos. Le pasa hasta a Hiro. Lo que pasa es que a Hiro le pasa menos que a mí y a mí me pasa menos que a vosotros, ¿vale? Pero es verdad que si se te acumula el dinero porque no tienes suficientes edificios de producción, eso es un fallo fácilmente corregible que tenéis que intentar trabajar, ¿vale? Hay muchos contextos y muchos números, pero yo a grosso modo os recomiendo que tengáis 3 Gates por base. 3 Gates si vais a jugar a 1, 6 si vais a jugar a 2, 8, 9, quizá 10 si vais a jugar a 3 y os vais a quedar ahí, ¿vale? Más o menos. Los números cambian realmente, ¿vale? Pero por lo menos que tengáis eso en la cabeza, ¿de acuerdo? Ojo, no es hago el... O sea, no me meto 6 Gates y luego expando a segunda base, que la liáis parda, sino que me meto la segunda base, la voy saturando y a medida que me va sobrando mineral, hago un powering para subir hasta 6, 7 Gates y ya tengo 2 bases con buena producción, ¿vale? Siempre se hace así. Easy win for me, le mao. Bueno, pero esto es una clásica de los juegos, jamón. Vale, vamos a ver qué está haciendo Ayur. Ayur, que de momento está haciendo un 20 nexo, 20 core de manual con muro antisalto de Reapers, que a mí me parece bien. Ya sabéis cuáles son los beneficios y los riesgos. Beneficios, te puedes defender aquí abajo contra todo y te olvidas del salto de Reapers. Cosa mala, te están haciendo el típico push a una o dos bases, pero super early, donde te plantan tanques, donde te plantan marines, con búnkeres, etc. Y se plantan aquí, te rompen este pilón o el core, y esto ha muerto gratis, ¿vale? Entonces, tiene parte buena y parte mala, como todo. Segundo pilón, todo bien de momento. Vamos a darle un poquito de caña a la partida, ¿vale? El Terran, por su parte, expandiendo a un solo gas. Reaper y luego Marine, seguido de fábrica. Ah, perfecto. Ahí rega el Reaper, salta, y fijaros, ¿eh? Fijaros. Error super común de todos los Terran de nivel medio o bajo. La mayoría de Terrans, y esto lo quiero explicar, ¿vale? Aunque esta Replay es para ayudar a Jure y no a los Terran, el contenido os vale a todos y lo veis todos. Así que quiero intentar echaros una mano con eso, ¿vale? Que tú veas a Jiro Marine en su stream con mil personas delante, entrar con un Reaper y matarle tres o cuatro sondas a un Protoss porque es Dios mi creando, no significa que el Reaper se use para eso. Lo que pasa es que Jiro Marine, que no es un diamante como este chico, ¿vale? No coge, entra y se va directo a las sondas. Jiro Marine coge, llega, sube por aquí, se asoma, te ve la tecnología, baja, llega por aquí, te entra por detrás, pero ya te ha escauteado. Y si ve las sondas solas como tú, que eres Terran, se carga dos o tres, porque es daño. Pero el objetivo principal del Reaper es encontrar que no te estás comiendo una guarrada del Protoss. Encontrar que aquí, al minuto dos y medio, hay dos pilones en la base del Protoss, porque puede haber uno en proxy con algo, ¿vale? Encontrar si ves la tecnología o no, qué primera unidad te ha sacado, si hay expansión y si estás sacando sondas de esa expansión, hay mucha información que puedes obtener, ¿vale? Bien. ¿Veis? Y este Terran, mirad su visión, ¿vale? Este Terran se ha ido sin saber qué está haciendo el Protoss. A ciegas se está jugando, ¿vale? El Terran se habrá ido pensando que bueno soy, le he matado una o dos sondas al Protoss, y lo ha hecho todo mal. Es muy importante que sepáis eso, es muy importante. Vale. ¡Uh! Drop the Dark Templars. La Billorder, como se haría contra Zerg, pero contra Terran. Esta la he hecho yo alguna vez y me gusta, ¿eh? Es muy delicada. El problema que puedes tener a Yur en esta partida, ¿vale? Es que si el Terran sabe medio scautear con el Reaper, te lo va a ver relativamente gratis, ¿vale? Y por otro lado, que si el Terran te está haciendo un push early y te aparece al minuto 3 y medio, 4, 4 y medio, con eso, pues 3 Reapers, 2 Helions. El típico push que te viene con un Marine, 2 Marauders, con el Concussive. Tú no tienes Shield Battery, solo tienes 2 unidades, te mueres. Pero te mueres nivel, te explota en la cara. Y aunque lo consigas medio defender, encima te has cauteado, ¿vale? Entonces, es lo único malo, ¿vale? Lo único malo. Por eso yo metería una... Contra Zerg. Yo meto la Shield Battery contra Zerg a veces. Lo dije en mi último stream. Porque empiezo a comerme algunos chises que no me gustan. Pero te lo puedes ahorrar contra Zerg porque tienes capacidad de scautear con la primera adepta. Pero si no tenéis multitasking para sacar una adepta hacia delante contra Terran y hacer eso, el estar tirando sombras para ver si te son agresivos, meter una Shield Battery especialmente contra Terran, aunque sea aquí. Que te llegue al pilón, ¿vale? Aquí. Que te cubre la línea de mineral y te cubre las unidades desde aquí, ¿vale? Te cubriría todo esto, ¿vale? La Shield Battery. Porque te puedes comer muchas cosas, ¿vale? Por no scautear, pringao, se comen los detes. Me lo han dicho... No lo he dicho yo, lo ha dicho alguien en los comentarios. Me parece perfecto. Se pierde el Reaper. Ya no puede scautear. No sé si lo ha llegado a ver. ¿Vale? Casi pierde el Elion. No lo ha debido de ver porque no ha reaccionado el Terran, que se está metiendo un triple command con toda su polla gorda. Son cuatro gates... Sí. Drop con cuatro gates. Al 4,40. O sea, que está bien hecha la build. La build está perfecta. Fijaros. Ha warpeado. ¿Cuánto has warpeado? Al 4,30 está warpeando. La build la ha hecho perfecta. La build la ha hecho como la haría yo. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Es decir, está en diamante. Y habiendo hecho una build perfecta. Y con un movimiento buenísimo que es un DT hacia un lado y otros dos por arriba con el Prisma, ¿vale? Va a dejar la partida... Va a dejarle tuerto directamente, ¿de acuerdo? Va por arriba. El conteo de trabajadores va en 10. Y cuando ya no puede matar más trabajadores, se va a por los addons muy rápidos de matar y bloqueas la producción. Me parece perfecto, ¿de acuerdo? Como ya hay un Raven, que menos mal que lo ha hecho el Terran, porque hay que hacerlo para estas cosas, ¿vale? Se puede ir. Y además de todo eso que os estoy diciendo, fijaros el income del Terran. O sea, aparte de todo el daño que le ha hecho, que le ha dejado 14 trabajadores por debajo, el Terran ahora mismo está a cero de ingresos. Desde el 440 que ha entrado a dropear, hasta que estos ingresos se recuperan, fijaros. Se van a recuperar... Poco a poco, poco a poco, poco a poco... Están recuperados más o menos ahora, ¿no? Ahí. Ahí están recuperados. O sea, un minuto. Un minuto en el que has perdido, pues... Mil. Mil de recolección. O sea, te ha matado trabajadores y mil recursos que has dejado de recolectar. Por una buena build con un buen movimiento. Eso es lo que se hace en diamante, ¿vale? Eso es lo que se consigue en diamante con una buena build. A partir de aquí ha metido la carga, está maseando Thealots. Puede hacer un push con Arconte si quiere. Esto del blink del Dark Templar es una troleada, Ayur. Es una troleada y lo sabes, y por eso has enviado la replay, ¿vale? Así que no hagáis eso en casa, chavales. Desde aquí meter un par de inmortales si queréis. Y hacéis un push con Thealot, Arconte, Inmortal, igual que contra Cerja. Igual, ¿vale? Con 8 gates, ¿de acuerdo? Y cerráis la partida. Y si metéis el más uno, también puede estar bien. Igual que cerráis la partida contra Cerja, la cerráis contra Terran igual, ¿vale? Vale, buen recall. Sale con todo. Hecho de menos que los Arcontes estuvieran morfeados un poquito antes, ¿vale? El blink de los DTs sirve para ser muy agresivo y saltar con ellos encima del Terran y snipear Marines, eh, incluso. Ahí está, ¿veis? Ese salto de los DTs. Si tienes ventaja al Terran, el salto de los DTs está roto. Y se sale el pobre Terran. Bueno, lo puedo hasta entender que no del GG, eh. Yo no lo hubiera dado. Muy buena partida, Jure. Tu billorder ha sido simplemente perfecta, ¿vale? Quizás por darte alguna ayuda. Sí, si me lo permites, ¿vale? La battery. Una battery que no te retrasa casi nada. Un par de segundos el warpeo, ¿vale? Y hubieras hecho el mismo daño. Dos replays analizadas, chicos. Aquí. PVT oro versus diamante. Me dice que me rinda. Hola, soy Mr. Lory. Veo tu stream siempre que puedo. Soy muy manco. No digáis eso, chicos. Sois el nivel que podéis. Pero viendo los vídeos, me defiendo un poco mejor ahora. Soy el Protoss. Sé que parece que uso maphacks esta partida, pero literal fue mucha suerte. Asumo que no es maphack porque no enseñarías la partida. No te preocupes, tranquilo. Me dice que me rinda oro versus diamante. Descargar. Vale. Efectivamente, oro versus diamante. Herald. Que es verdad que en el chat. Surrender. Directamente el Terran, ¿eh? Surrender. Surrender. Dime, por favor, que le ganas, tío. Aunque sea con una troleada o algo. O que le da un ictus al Terran. Vale. Primer gate. Sales a scautear. El timing es bueno, el del scout, ¿vale? Gas. Saturación. Vale. Primer pequeño error. Meter los tres trabajadores de golpe al gas. ¿Vale? No necesitas tanto gas en every game, ¿vale? Ahora pones el core. El gas se rellena con el propio rally point de las sondas que te van a ir saliendo poco a poco, ¿vale? 20 core, 20 nexo. 20 pilón. Bien hecha la billorder, quitándolo del gas, ¿vale? Sigues metiendo sondas, segundo gas. Metes el primer stalker. Ahora tendrías que hacer el warp gate. Muy bien. De momento estás jugando muy bien, ¿eh? No parece que seas oro, tío. Muy bien. Muy bien, muy bien. Lo que hace que sigáis mis vídeos y sepáis hacer una billorder, aunque sea a medias, cambia mucho. Creerme, cambia mucho. Vale, el segundo gate lo has metido... Después del primer stalker puede estar bien, pero yo ya hubiera elegido aquí alguna tecnología que hacer, ¿vale? Fíjate que ahora mismo tienes gas flotando que no estás usando para nada. Estos minerales realmente lo único que han hecho ha sido ralentizarte por un lado el que puedas producir una segunda unidad. Podrías haber hecho una tecnología. El twilight o la robo. Metes la segunda unidad, el segundo stalker, y ya luego el segundo gate. En ese orden siempre que podáis, ¿vale? Porfa. Otro pilón, eso está bien. Ese pilón se puede retrasar un poco porque te sale el nexo y ves, y ya tienes mucho supply. Pero está bien que lo pongáis porque se os olvida mucho este tercer pilón cuando hacéis gate expand, ¿vale? Una batería en cada línea de mineral es un buen hábito contra Terran porque jarasean mucho con drops de todo tipo, con el raven, ¿vale? Estargate, ok. El tío te está yendo a la build de Oliveira, algo parecido, no, el drop de marines, ¿no? Te está haciendo steampack, drop de marines directo. Tu rival no ha hecho bunker en ningún momento sin saber muy bien qué estás haciendo tú, ¿vale? O sea, tu rival ha scauteado con algún reaper que has matado, entiendo, ¿vale? Pero ha decidido no meter bunker, no hacer nada, no sé. Haciendo solo marines es un poco peligroso porque si el protos que tienes delante sabe medio microear con los dos primeros stalkers que te ha sacado y te empieza a pokear, le regalas tres o cuatro stalks marines al principio y ya te ha jodido la vilordera entera el protos, ¿vale? Sí que está el reaper ahí, perdón. Tienes una shield battery por lo cual estás bien contra casi todo. Estás metiendo void race. Aquí yo, Herald, esto sí que lo veo un error grave, ¿vale? El void race contra Terran es una troleada, no sé si se lo has visto. A mí seguro no me lo has visto porque yo no hago void race contra Terran, ¿vale? No sé si se lo has visto algún protos, pero el void race contra Terran es muy malo porque su unidad básica, su cealot, es un marine que pega antiaire que flipas. Y encima es ligero, por lo que el void race no tiene bonus de daño, ¿vale? Vale, vamos a ver cómo lidias con este drop. ¡Hola! Bueno, eso no es suerte, eso es que el Terran es imbécil y en vez de coger, dropear y empezar a atacar con los marines estimeados, decide pasearse literalmente, claro, claro, ¿y ahora qué? Esa es. Eso no te preocupes, no es map hack o suerte, Mr. Lory, es que el Terran es tonto, vale, sin más. O sea, hay un void race que le pega al aire y el tío se queda, se queda ahí, bailando. Bueno, le acabas de sacar muchísima ventaja, buen momento para, en vez de seguir gastando dinero en void race, ¿vale? Coger y usar estas tecnologías que tienes aquí. Puedes meter colosos, está bien, o incluso carga y storm detrás de esto, ¿vale? Porque fíjate lo que está produciendo el Terran, vikingos, porque se ha asustado con el stargate. Y el vikingo ya es counter del coloso. Por lo que una transición a esta, hacer un stargate, meter un void race, defender tu segunda y tercera base bien, provocar al Terran que se asuste un poco y meta algún vikingo, e inicie, por lo tanto, la producción de vikingos para luego tener buen counter, por ejemplo, del coloso, ¿vale? Si tú has metido a storm, le pillas a contrapié, muchas veces, ¿vale? Es difícil de manejar la storm, por lo que si quieres, sea lo tarconte. Pero, tecnología de twilight, ¿vale? Tecnología de carga con algo. La carga, bien hecho. Bien hecho con la carga. Maseamos gates, metemos tercera. Ok. Estás viendo todo con el observer, más o menos. Aquí has tenido la suerte, ¿vale? Mr. Lory, de que el Terran no ha visto el nexo. No ha visto el nexo y has tenido suerte, pero bueno, ya está. Muy buena serie de ZT. Sí que ha sido satisfactorio, sí. A ver, que te leo un poquito, verá, que está Mr. Lory por el chat y le quiero leerle un poquito, ¿vale? Eh, por un scout, eso ya te lo leí. Te juro que no juego tan mal, ahora subí a diamante 3. Hostia, pero aquí, que eras oro, ya jugabas casi a nivel diamante, ¿eh? Con una buena bilorden y manejarte un poquito platino alto nivel diamante bajo de esta replay ya es. Lo que pasa es que estabas todavía en oro, pues por lo que sea. Y eventualmente acabaste subiendo, ¿vale? Mr. Lory se nota. Si no, a un diamante, por mucho que tengas suerte con esos movimientos, no le ganas, ¿vale? Tranquilo, estás jugando bien. Ese Stargate fue porque me tenía hasta los cojones con los drops. O sea, que ya te había salido este Terran más veces. Entonces tiene sentido, ¿vale? Lo puedo entender, lo puedo entender, ¿vale? Yo hubiera preferido Blink, pero te entiendo, ¿vale? Te entiendo. Yo antes quería jugar Protoss, pero me retaron a jugar al Zerja al principio. Fallo tras fallo. Y ahora me va mejor con el Protoss. Bien hecho, Franco. O sea, aquí tienes un montón de guías, ya lo sabes. Rerrandrome ese drop, total. Vale, ahora ya sí te ha visto la tercera, ya te la ha matado. Aquí estás empezando los Colosos, la Bahía. Este drop del Terran es bueno. Vale. Y te ha entrado con las minas. Y te ha matado. Pues lo ha hecho mal, ¿eh? Te salva Mr. Lory que lo ha hecho mal. Porque te lo llega a poner aquí y te mata 10 con 3 minas. Vale. Se va por detrás otra vez. Dropea otra vez. Tienes la carga, por lo que ya, pues, puedes lidiar. No se puede quedar en zonas de aire muertas porque tienes un Void Ray. Eso te salva muchísimo contra Terran. No tienes el Blink, solo tienes la carga. Ok. Sale el primer Coloso. Qué pena, lo has perdido. Buen Warpeo. El Void Ray te está salvando de que te pueda estar saltando de un lado para otro, ¿vale? O sea, que en esta partida te está viniendo súper bien, tío, ¿eh? Súper bien. Tienes mucho más que él. Vamos a darle caña. Estás metiendo tus Colosos. ¿Cuántos vikingos tiene? Que eso es fundamental. No tiene vikingos casi, o sea que... Perfecto. Para ti. El Blink lo tenías que haber metido hace un buen rato. Ya lo estás metiendo, ¿vale? Pero un poquito tarde. Vale. Mira, ahí le has regalado un Void Ray. O sea que eres tú el que incluso puede tener mala suerte a veces en la partida también. Muchas gracias por ese follow, Gabriel. Gabriel, perdón. Vale. Buen ataque aquí. Me falta un poquito de manos tarjeteando a los vikingos, ¿vale? Coger así. Esto, ¿eh? Un cuadradito para seleccionar tres o cuatro Stalkers. Y con el Shift apretar vikingo, vikingo. Para matarlos, ¿vale? Es lo único que me faltaría aquí. Sí, Gabriel. Eso nos pasa a todos. Me pasa a mí en Gran Maestro. Como no te va a pasar a ti o a cualquiera. No te preocupes. Es normal. Tienes herramientas como lo que has visto. Puedes meter algo de defensa estática. Esta batería y esta batería está salvando la mitad de las líneas de mineral de Herald. Bueno, hay muchas cositas que puedes hacer. Yo uso mucho el Blink Stalker para saltar de un lado a otro y defenderme. Aquí él lo está haciendo con un par de Void Rays. También está bien. Yo prefiero que no hagáis el Void Ray porque no es eficiente contra Terran. Para jugar una build de Stargate es mejor que hagáis la de Fenix Coloso, ¿vale? Pero está bien. Está bien. La batería. Ya eres el segundo Protoss que no tiene baterías en la tercera. El segundo de hoy me refiero, ¿vale? Nadie da un duro por ese Void Ray. Yo tampoco, Mr. Lory. Pero le has sacado unos huevos a ese Void Ray que es acojonante, vamos. Vale, chicos, perdonad. Seguimos. El Terran se está preparando un poquito el Engage. Tenemos 52 trabajadores del Protoss contra 53 del Terran. Pero si está usando bien las mulas, efectivamente, fijaros, ¿eh? Mismos trabajadores. Pero el Terran tiene esas dos, tres mulas activas ahora mismo, imagino. ¿No? Tiene... ¿Dónde están? Aquí. Tiene una... Se le acaban de morir. Pero tenía dos más, tenía tres mulas. Pues tiene 800 más de recursos por minuto que el... Esto es lo normal, ¿eh? El Protoss. Perdón. El Protoss debería de tener más trabajadores por el Cronobust. Eso también es verdad. Te ha matado aquí... Vale, vamos a echar un poquito para atrás. Estimea, te mata ahí un poco todo, pero pierde muchísimas unidades contra ti. Observer siempre con tu ejército para que no te pasen estas cosas. No es normal que haya Ghost con Cloak, pero sí es normal que haya minas enterradas por todos los sitios a veces, ¿vale? Entonces, la... El Observer es clave en tu ejército. Tienes un ejército muy superior al de él, ¿vale? Muy superior al de él. El Terran ha cometido un error muy grave, que suelen cometer muchos Terran, incluso a mi nivel. Que es que ha ido regalando gran parte de su ejército a cambio de unas ondas, un nexo, unas ondas, un nexo. Y al final tú has ido haciendo pelota, 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 pelota. Hasta que al final tienes más ejército que él. Y no se pueden parar un push, no pueden. Dime, por favor, Mr. Lory, que cuando le tienes matado, muy mal no haber escauteado la cuarta, ¿eh? Y oírte directamente. No sé por qué te has ido, porque estabas ganando. Esto es una cagada gorda, ¿vale? No escautear la cuarta y irte cuando estás ganando al Terran es... Hay que cerrar la partida contra un Terran, ¿vale? Muy buenas, Akhmet. Estamos analizando replays de los chicos, ¿vale? Me queda esta y dos más, me parece. Y ya luego cambiamos un poquito a Stormgate. Ok. 50. Estás por debajo en economía. Los ingresos del Terran casi te duplican. En este impasse, en el que te has vuelto un poco loco, Mr. Lory, podrías haber perdido una partida ganada. Porque tienes menos economía que el Terran y, por lo tanto, tendrás menos producción. Tenías que haber cerrado la partida ahí, ¿vale? Dime, por favor, que le escribes un Surrender. Yo te pido, por favor, que aquí le digas Surrender. Por favor, dime que lo haces. La clásica de los colosos pegando a un edificio. Esto nos pasa a todos los protos. Se ha salido. Bueno, eres muy educado, Mr. Lory. Eres muy educado. Este Terran se merecía un Surrender, ¿vale? Al final de la partida. Muy buena partida, ¿vale? Has defendido como un campeón todo tipo de drops y dejarás. Y has ido haciendo una pelota más grande, más grande, más grande. Una buena composición de Cea Lothar Conte, buenos Stalkers. Alguna Sentry con Guardian Shield hubiera echado de menos. 3-4 colosos. Y has hecho una bola que el Terran no ha sabido parar, ¿vale? Bien hecho. Yo le pongo 100 mensajes. Yo me hubiera vuelto loco, vamos. MdL. Buenas, protositos. Espero me ayudes a corregir algunas cosas. Lo vi muy random en la partida. Vale. Primera partida, Platino 2. MdL. ¿Quién era? ¿Eras protos también? No me acuerdo. Vale, es Zerg. Se llama igual, menos mal. Vale, él es el Zerg contra un protos a nivel Platino. Vamos para allá, venga. Le damos un poquito de caña al principio de la partida. Vale. 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 Venga. Tenemos a un protos que está bloqueando. Obliga a MdL a llevarse la tercera, la natural a su tercera. Eso es una putada. Pero es muy habitual también, ¿vale? El protos también está gastando parte de su dinero en bloquearte, ¿de acuerdo? Y por lo tanto le va más tarde la build, recordar. No solo ha sacado una sonda antes de tiempo. Ya pierdes 10 o 15 minerales de unas cuantas recolecciones. Sino que además, ¿de acuerdo? Tiene 100 de minerales ocupados aquí mientras te está bloqueando. Y luego al cancelar, aunque le devuelve en gran parte, pierde 25 más. O sea que, bueno. No le sale gratis al protos, pero le sale a cuenta, ¿eh? Hacerlo. Pierde más el Zerg que el protos con esto. Segundo gate. Vale. La billorder no me está gustando mucho. El protos. Pero nos vamos a centrar en el Zerg, ¿vale? Que está ya haciendo su speed. Mantiene los drones dentro del gas. No sé si es tu idea o no, M.D.L.L. Si quieres jugar estándar, normalmente sacas del gas los drones para optimizar al máximo posible la obtención de minerales. Solo quieres los 100 para la speed. Y ya luego sigues jugando con lo que sea, ¿vale? Aquí lo que sí es verdad que puedes hacer es que si sigues pillando gas, que tampoco está mal, es que puedes meter la layer y la speed de las roaches y hacer un push como el que hago yo de Vortex a 39, 42, 44 trabajadores, ¿vale? 38, 41 o 44 suele ser un número correcto. A 2, 3 o 4 gases, ¿vale? Doble Evo, Madriguera. ¿De acuerdo? Me parece bien. De momento no hay tercera base por parte del Zerg. Tiene unos cuantos speed links. Estos speed links, ¿vale? M.D.L.L. Están bien. Obviamente están bien. Pero yo quizás... Estás viendo un Stargate, eso mola. Hubiera dejado uno aquí, otro aquí y el resto por delante por si sale el Protoss, ¿vale? Eso está bien. Aquí ves la sonda. Yo intentaría matarle si te dieran las manos. Y yo sí que creo que como Zerg tendrías que haber metido una tercera un poquito antes, ¿vale? Pero por lo demás, bien. Estás metiendo el 1 de rango. La layer te va un poquito tarde. Tenías gas de sobra para haberla metido. Y hubieras podido empezar el más 1 de rango y el más 1 de velocidad de las roaches al mismo tiempo, ¿vale? Eso para mí es muy clave. Cuando vas a hacer un timing con roaches es clave, ¿vale? Ahí. Da más click en la cabeza. Venga, chicos. Seguimos. Dos oracles. Esto puede hacer mucho daño. Ya tienes las esforas preparadas. Menos mal. Me falta quizás alguna reina más por ahí moviéndose. Pero está bien. Mdl, tío. ¿Cómo me levantas una espora perfectamente colocada del centro? Y le dejas todo esto abierto al protos, tío. Perdona, eh. Que es que se me acaba de parar el corazoncito, tío. Se me acaba de parar el corazoncito, tío. ¿Tú sabes que yo soy ofrace Zerg? Más que Terran, ¿vale? Mi ofrace es Zerg. Y me duele verlo, ¿vale? Me duele verlo. Esta espora estaba bien colocada. Lo único que tienes que hacer es que la reina tiene que estar en rango de la espora. Es decir, cuando tú tienes una espora como tienes. Vamos a echarlo para atrás, ¿vale? Cuando tienes una espora aquí como la tienes colocada, ¿de acuerdo? La reina la puedes tener por aquí en medio. Metiendo inyecciones exactamente igual, ¿vale? Y cuando quieren pegarte, como ha hecho aquí a la reina, ¿vale? Está pegando tanto la espora como la reina. Les cae un oracle o no te pueden matar la reina. Y si cae un oracle ya están jodidos, ¿vale? Entonces siempre que se protejan, un antiaire se tiene que proteger al otro, ¿vale? La reina y la espora relativamente juntas. O si pones, por ejemplo, la espora un poquito hacia arriba para que cubra el gas. La reina aquí abajo. Pero se tienen que cubrir el uno al otro, ¿vale? Eso es una cagada enorme lo que has hecho ahí. Bueno, darle al protos 6 o 7 trabajadores contra los oracles. Que no deberían de matar casi nada, ¿vale? Es doloroso. Y más cuando has ido a una build de dos bases. No tienes ni la tercera saturada, siquiera al minuto 6, ¿vale? Ahí te ha regalado una. Vale. Ha perdido los dos oracles. Nunca debéis hacer eso como protos. Pero te ha matado 13 trabajadores. Eh, 54 trabajadores el protos, 31 tú. No sé cómo cojones esta partida dura 10 minutos más. Vamos a ponerla, ¿vale? Pero tú aquí estás muerto, ¿vale? Quiero que sepas que aquí, en este punto de Medellel, tú has perdido la partida. Ahí tienes los números. Ahí tienes los ingresos. Estás muy por detrás la mitad de gas y un 60-70% de minerales del protos, ¿vale? Porque a veces decís, ¿qué partida más rara? Es que no sé qué ha pasado, tal. Pues en esta han pasado los oracles, ¿vale? Yo soy diamante dos protos y también era hater de Terran, pero cuando intenté jugar con Terran me di cuenta de que es muy complicado jugarlo. Es difícil jugar Terran si lo quieres jugar bien y a bio, correcto. Pero si quieres jugar, por ejemplo, Mech o Billorders de estas estáticas que te plantas y defiendes y ya está, es una raza absurda como lo es Protos, por ejemplo, ¿eh? Pero sí, es difícil. Jugar Terran es difícil, ¿eh? Yo respeto todas las razas cuando ellos me respetan a mí. Lloro de balance, como todo el mundo que estoy un picao, pero... A mí lo que me da rabia de Terran es cuando se creen que son los mejores porque sí, porque han elegido Terran. Eso es lo que me pico de ello, pero... Terran es jodido, ¿eh? De jugar, de jugar bien. Jugar como un mono es igual que Protos. Seguimos, chicos. Vale, te snipe ahí overlos. ¿Tienes un muy buen control de mapa? Esto lo haces mejor que yo, ¿eh? Que estoy en Diamante 1 con... Ahora, no llego a Maestro todavía porque llevo tiempo sin jugar. He estado en Maestro 3 con Cerge. Y yo este control de mapa no lo tengo con Cerge. Porque se me olvida, se me olvida. Simplemente tengo mejor Billorder que tú, tengo más macro y quizás y micro que tú, pero se me olvida hacer estas cosas, ¿vale? Entonces, eso está muy bien hecho, ¿vale? Mdll, muy bien hecho. Es cierto que esto también te puede costar que te comas un SupliBlock de 3 minutos porque regalas todos los Overlords. Entonces, quizás te has calentado un poco y con tener un Overlord en esta sección, por donde pueden pasar, otro por aquí, otro en esta sección, que por aquí es donde confluyen los caminos para atacarte. Tal 4 o 5 Overlords por los caminos está bien. Tener 20 Overlords por los caminos te puede costar la partida, ¿eh? Ahí te has calentado. Pero es buen control de mapa y eso está bien hecho, ¿vale? Un Overlord, dos Overlords. Aquí ves venir al Protoss. Que un Protoss que tiene 120 de ejército contra 90 tuyos, ¿vale? Tiene un ejército claramente superior a ti, el Protoss, que además tiene Storm. Aquí debería de ganar el Protoss. Vamos a ver qué pasa. Vale. Lo primero que ocurre es que por alguna razón la cual desconozco, el Protoss tira los Zealots al principio en vez de tirarse con todo. Y mientras los Zealots tanquean daño, pues el resto va haciendo su Splash, ¿no? Pero bueno, ahí es un error del Protoss. Tú también has perdido los Zerlings. Esa tormenta no es buena, es así. Esa segunda tormenta ha sido una basura. Porque ha caído encima de la anterior. Por lo que no se estaquean las tormentas y ha perdido parte del daño de la segunda, ¿entendéis? Eso es una basura de Storm, ¿vale? Esa está muy bien. Ha sido dos Storm malas, dos buenas. Para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Y aún así, y aún así con todo esto, como ha perdido todos los Zealots gratis sin prácticamente hacer daño y ha dejado todas las unidades en rojo que se van a regenerar porque son Zerg, ¿vale? Ya tiene bastante más supply de ejército el Zerg que el Protoss. Esto ha sido el peor Engage Protoss que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Era cargar con todo, tirar buenas tormentas en toda la superficie, no en el mismo sitio y literalmente ganar la partida. Ya está, no había que hacer más. Incluso tiene Blink. Podría haber sido agresivo con el Blink, ¿vale? Y perseguir aquí un poco. Muy buenas, este el Sebat. Vale, vamos a darle caña. El Protoss es muy pasivo. Aquí viene mucho refuerzo del Zerg. No tiene ya tormentas. Eso es muy bueno para ti. ¡Ey! Esto va a estar muy cerquita. Kitanran, eso es. Vale. Por los pelos, pero te lo paras. Bien hecho. Te lo has parado, tienes 60 trabajadores tú, pero 75 el Protoss. Un Protoss que te saca tanta economía, malo, ¿vale? Malo. Gerth, muchas gracias por el follow. Vamos a analizar una replay más de Starcraft ahora y luego cambiamos a Stormgate un ratito, ¿vale, chicos? Voy a darle caña. Hasta que haya un Engage otra vez. Porque los dos básicamente están haciendo lo mismo, mejorar sus ejércitos de tierra, ¿vale? Sin más. Ya está metiendo la Hive. Ok. En cuanto a mejoras, tienes el 2-2 de rango con las Hidras, me parece bien. Y ahora estás metiendo las mejoras de Melee. Quizás con composiciones como la del Protoss, si estás metiendo mejora de Melee y eso, unos Banelinks, literalmente Hidra Banelink, perdón, Link Banelink con o Roaches o Hidras, con una composición muy Thealot Heavy, con mucho fanático del Protoss, suele ayudar mucho, ¿vale? Vamos a seguir. Buenas, Tigger, no, esa no la vi. Tú ya vi una, me enviaste como dos o tres y ya dije en directo que yo podía analizar una por persona y elegí una, ¿vale? Si quieres que te analice alguna de esas, ya sabes, la envías y cuando te toque, pues nuevamente vemos replays tuyas. Aquí, déjame ver este Engage. ¿Vale? Tú aquí si ves que no hay Tormenta, ¿vale? Qué susto. Grande Iscazo, tío, muchísimas gracias, ¿eh? Miembro por YouTube, que sería lo mismo que una suscripción en Twitch, ¿vale, chicos? Muchísimas gracias, de corazón, ¿eh? Eh, aquí yo no me hubiera arriesgado a entrar. Esta es otra situación, ¿vale? M de LL, donde el Protoss, si hubiera querido, yo creo que te aplasta. Porque con cuatro Arcontes, todos estos Thealots cargándote y unos Blink Stalkers que podían haber saltado aquí y cerrarte todo, habías perdido la partida del tirón, ¿vale? Del tirón. Carpe Diem. Un Prime por el lado de Twitch, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, chicos, de verdad. Muchísimas gracias a todos. De hecho, fíjate que haciendole el peor engage posible el Protoss y regalándote su army por fastículos, si se queda pegando con los tres Arcontes, te borra esto. O sea, mueren los Arcontes, ¿eh? Pero te borra la mitad o tres cuartos de las hidras. Ya, lo he pensado, Soubler, pero luego la gente no las manda. Y al final a mí me viene bien porque quiero contenido, ¿sabes? Prefiero tener replays que me sobran. Creo que esta es la primera en la que el Zerg pierde, puede ser. Creo, ¿eh? Pero sí, siempre me mandan replays en las que ganan porque no les da vergüenza enviármelas. Y para tener dos replays al mes o 20, pues al menos tengo contenido, ¿me entiendes? Yo opino, lo que dice Soubler para mí, chavales, y ahora que me estáis viendo 20 por YouTube y casi 40 por Twitch, ¿vale? Opino como él. Una replay en la que has perdido siempre vas a aprender mucho más que una en la que has ganado. Eso es una realidad. Toda la razón del mundo. Si algún día me sobrasen y tuviera 50 replays en la cola, pues cogería y diría, vale, ¿quién ha perdido? Que voy a analizar la suya. Y sesgaría, ¿no? Filtraría un poco. Ok. Me sorprende que el Protoss sigue sin tener la Storm. Sí, sí. Tiene tres Storms, ¿eh? Cuidado aquí. Aquí, cuando ves la Storm del Protoss de esta manera, quizás es momento de intentar atacar por dos sitios. Hacer un poco el sándwich, flanquear de alguna manera, ¿vale? Y estar muy preparado para, según ves caer la Storm, hacer cuadradito y mover, ¿no? Es ese movimiento. Es difícil, pero es cuadrado-muevo. Es cuadrado-click, cuadrado-click. Y vas abriéndote para dejar espacio y que la Storm caiga sobre el suelo y no sobre tus unidades. La micro es esa. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, ¿eh? Que he jugado a Sergi, he jugado a Terran y es horroroso jugar contra Storm. Gitanan hacia adelante. Cuidado las tormentas. La primera es una basura de Storm. La segunda es mucho mejor. La tercera está bien también. Pero tienes mucha más unidad que él. Tiene un inmortal. Este inmortal es el funcionario, le vamos a llamar, ¿vale? Este inmortal es el funcionario. Este ha acabado su turno. Se está tomando el café, ¿vale? Este inmortal ha decidido que hoy ya está. Que es lo que está pasando aquí, ¿vale? Lo que está pasando en el curro. Esto es el curro, ¿vale? Y esto es la cafetería. Lo que está pasando ahí es curro, cafetería. Lo que está pasando ahí no es problema suyo. Él está en su turno del café. No le pagan lo suficiente, ¿vale? Es lo que hay, chicos. Venga, vamos a seguir. Un momentito. Esperaré. Muy buenas por Fénix. Este Protoss va a perder la partida contra ti, MdL, o ganarla, no lo sé. Pero si la pierde, la va a perder, entre otros aspectos que se podrían analizar, ¿vale? Porque en situaciones donde te podría haber hecho un engage, que haciéndote uno, o sea, cogiendo todo su ejercito, cargándote y blinqueándote de manera agresiva como un enfermo, te habría ganado. Pero como no me crea, literalmente, o sea, no hace ni eso, no hace ni el ataque, pierde los engage el Protoss. Eso sí, la macro la tiene mejor que tú, ¿eh? Todo el rato de partida. O sea, quiero que sepas, MdL, que me has dicho que había cosas raras en esta partida. Tienes que entender y comprender que has estado... Bueno, ahora más o menos, quizá porque el Protoss se le están acabando los minerales, pero has estado toda la partida por detrás del Protoss, ¿vale? Toda la partida, en economía, todo. Y en los orakes del principio, no sé cómo estás vivo al minuto 15, cuando te han matado 13 trabajadores con Protoss. Cuando estabas jugando a dos bases, no a tres ni siquiera, ¿no? Grande Agmet. Vamos a darle caña, vamos a ver ese último engage, que yo creo que va a ser ya. No, quizá quedan un par de engages. Vale. El Protoss se tiene que abrir mucho ahora de manera defensiva. Está gastando mucho en defensa estática, que está bien a estas alturas. Yo, si vas a entrar hasta la cocina así como Zerg, que me parece bien hit and run, hasta meterte aquí. Y entonces, pilón, pilón. Lo primero. Adiós Warpeos, adiós Batteries, adiós todo. Pilón, pilón. Y con este DPS es un clic, explota, un clic, explota. Pilón, pilón. Lo primero, ¿vale? Si lo que quieres es hacer daño económico y irte, si no quieres forzar un engage, entonces, entras hasta la cocina, cliqueas en el nexo y te vas. ¿Vale? Es lo que yo haría. ¿Vale? Es lo que yo haría. Te metes hasta la cocina. Ahí quizás te has pasado un poco, pero es que ya yo creo que ganas el engage sin problemas, ¿eh? Las tormentas están siendo normalitas tirando a malas. Y vas a ganar porque el protos es retrasado mental, porque esta partida la tendrías que haber perdido, ¿eh? Medelel, lo siento de corazón. Esta partida la tendrías que haber perdido, ¿eh? Además, el protos no tiene una gran composición. Mira, ahora está metiendo algún coloso. Es que llevas a pura hidra sin lurker y sin nada 10 minutos de partida. Llega a meterte dos colosos y te desinstala el juego, tío. Una transición a algún lurker aquí te habría dado la partida hace mucho rato también a ti. Bueno, tampoco tienes mucha eco, ¿eh? Estás en 60 trabajadores. No puedes meter una transición a high, doble mejora de lurker. Tampoco puedes hacer eso. Mira, mira, mira. Mira cómo te acaba de derretir eso con cuatro arcontes y un coloso. Si llegas a ver a hacer un poco una composición este protos, estabas muerto hace mucho, ¿vale? Y saber atacar, saber hacerte engage. What the hell? O sea, cabrón. This matchup is so boosted, tío. Mira, de verdad. Como ve a otro hermano protos llorando en diamante por hacer lo que acaba de hacer en esta replay, yo cometo un genocidio entre vosotros, ¿eh? Paso de ser profesor bueno a ser profesor malo, ¿eh? Ha jugado una de las peores partidas como protos que he visto en mi vida y es una de esas cosas que me enfada y como la mayoría de los que me veis sois protos, os toca charla porque para eso es mi canal. Por favor, si no sabéis jugar a 80 trabajadores no juguéis. Porque este protos se ha metido 75 trabajadores y se ha quedado a FK, a FK, ha metido sus 80 mejoras y ha metido cuarta y ha metido quinta y no ha hecho nada en la partida. No ha hecho ni un Rumbay, no ha hecho ningún Harash, los oracles del principio que le han salido bien, ya está, no ha hecho nada. Nada, ni siquiera ha sabido hacer una buena composición de late game. Por favor, aprenderos una buena bilorden en estos niveles de 44, 50, 60 trabajadores como mucho y pusear con ella hasta maestro alto, tío. Si es que no necesitáis más, no necesitáis más, tío. ¡Sai! ¡Madre mía! Venga, vamos a ver la última replay que se me está haciendo tarde y nos vamos a Stormgate. A este no sé na', vale. Partida de PvP, se pone a vacilar y me acaba ganando y a echarme mierda el hijo de... No consigo sin subir DMMR, qué asco de tío. Eh, no sé na', por lo menos tú me has enviado una en la que pierdes, eres el primero, gracias. Venga, vamos a intentar echarle una manilla a no sé na'. Vamos para allá, él es Pokémon Mayniac, ¿vale? Porque ya me lo sé, que si no, yo habría entrado a esta partida sin saber a quién tengo que explicarle, ¿vale? Por favor, decirme quiénes sois, por favor. Fuck this game, fuck Terran, fuck Lurkers. Ok. No sé na'. Ese ok te lo habría puesto yo igual, eh. Te has calentado pero de manual, vamos. Vamos a ver. Ocho minutitos de partida, vamos a ver qué hace nuestro compañero. Se chapa en rampa, lo normal. Detection Ambition General y Help. Lo de que el tío, lo de que se, lo de dos diamantes, uno llorando y el otro haciéndole backshitting al primero, es, es la cumbre de la comedia de Starcraft, tío. La cumbre es el pico de la comedia de Starcraft. Se, le dan al botón de lader dos diamantes, uno llora de balance y el otro se pone a hacer backshitting. Os juro por Dios, con todo el cariño a no sé na', que me llevo súper bien con él, de verdad, al otro ni lo conozco, ¿vale? Es la cumbre de la comedia, tío. Es que, si no, 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 no. Tenía que salir esto en mi canal. Esto tenía que salir en mi canal, tío. Espectacular. Vamos a seguir, anda. Vamos a seguir. Un segundito. Ahí. Venga. Segundo gate. Vale, doble gate los dos. Adepta primero. Espera, 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 a ver. Se te ha colado con una adepta, ¿no? Y por eso dice jeje, 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 clon, ¿no? Se cuela con la adepta, jeje, clon. Vale Primer consejo que te puedo dar Heavy, no sé na Pulear sondas para matar la adepta Y esto lo hago mal hasta yo a veces Porque me pongo nervioso Pero aquí sentado la teoría me la sé Pulear sondas para matar una adepta Está bien si rodeas la adepta Pero si se te empieza a escapar y te empieza a hacer buen hit and run Te las llevas y las alejas Aquí lo único que estás haciendo es Regalarle sondas a la vez que tiempo De minado, vale, a la vez que estás perdiendo la mitad De recursos por minuto, vale O sea que eso es una cagada grave, vale, es una cagada gorda Además has tirado dos force fields Que necesitabas la energía para otra cosa Luego sí Él tiene 28 trabajadores Tú tienes 19, aquí has perdido la partida Me jode reconocerlo porque el tío es bad manner Y ojalá le pudieras humillar Pero esa adepta te ha ganado la partida Vale Él ahora tendría que cometer un error igual de grave que tú Para que tú la pudieras ganar Llega con un oracle Y te ha dejado a cero ingresos Otra vez Te está destrozando, vale Ahora llega con doble oracle Otra, otra Pues Al final es que estáis jugando en diamante Si llegas a hacer este push No sé na El problema es que has perdido tanto dinero Quitando las ondas tantas veces, vale Que no te ha dado la economía Para meter un prisma o algo así Pero bueno, tienes un pilón aquí detrás Si llegas a warpear y a entrar Con un par de stalkers más Un par, vale Lo matas por payaso, eh Por payaso El tío es tan malo Te está insultando y se está metiendo 6 gates a una base Entiendo también porque asume que va a perderos de delante O algo así No lo sé, vale Este pilón está bien matado De acuerdo Yo hubiera entrado Hubiera tarjeteado el pilón Y luego quizás me hubiera bajado por aquí abajo A intentar matar estos dos pilones Y le dejas sin nexos, eh Le dejas sin gates Hubiera hecho por aquí un rodeo Tirando los force fields aquí Y hubiera matado este pilón y este pilón Si lo consigues yo creo que lo matas, eh Pero tienes que hacer otro warpeo para eso Y no tienes dinero No tienes dinero Aún así, vale Aún así, no sé na Importante Ahora ya no porque te ha reventado el dinero con los oracles Vale Pero Si consigues medio defenderte bien Dejando 2 o 3 stalkers por detrás Y no te ha reventado la línea de mineral Que es lo que tienes que conseguir Vale Y ves que el protos Está aquí Subes, está encerrado Tal, subes, matas el pilón Te bajas Le empiezas a encerrar aquí con force fields Un minuto, minuto y medio Mientras tú transicionas O expandes E intentas aprovechar la ventaja Que has sacado de ese minuto y medio O tanto si él te está olineando de vuelta Como si él se intenta expandir Tienes tú la ventaja, vale Porque no se ha expandido No te ha defendido abajo Se está defendiendo a una base Vale Se está defendiendo a una base Esas adeptas están muy bien Pero se han quedado pegando a dos adeptas suyas Qué putada tío Te has rehecho más o menos en economía Pero él ya está expandiendo Y te vas Sí, ya está A ver Es una partida en la que yo creo Honestamente No sé na Yo creo que entras a la partida Súper tilteado De ahí el mensaje inicial Ni te estás enterando muy bien de las cosas No bloqueas la primera adepta No metes la batería a tiempo No escauteas bien No haces la bilorder bien Te ha salido todo mal Estás jugando a una base Cuatro gate con robo No se hace nunca Se hace tres gate robo No te da el dinero para todo Has puleado sondas cuando no tocaba No has defendido bien los oracles Y yo creo que sobre todo Toda esa concatenación de errores Vienen primero De que has entrado picado de otras partidas Por lo que he podido ver Y de que encima te ha tocado un payaso Cuando te sale un hermano protos Va y te toca el payaso Lo siento Porque sé lo que duele eso Pero Ha sido por eso Esta partida Ni has defendido bien los minerales Ni has puleado bien contra las adeptas No has sabido contraatacar bien del todo Y quedarte abajo Intentando responder un poco Hay muchos pequeños errores Que te pueden costar esa partida ¿Vale? Pero por lo demás Bueno Tu contraataque ha estado bien Cuando has salido a contraatacar Es el movimiento correcto Este Proxy Pailon estaba bien metido Pero entonces me sobrará robo Porque no la usas ¿Me entiendes? Por si tuvieran de test Pero no era el caso Bueno ¿Vale? Está bien Si llegas a haber conseguido Meter un inmortal Y cruzas el mapa con un inmortal Y subes la rampa con un inmortal Ha perdido la partida ¿Eh? Ha perdido la partida Sin más De hecho Para hacerte una ayuda final Antes de cambiar a Stormgate ¿Vale? De hecho ¿De acuerdo? Tú estás metiendo aquí el primer observer Yo cuando estoy jugando a una base Y tienes dinero de sobra Tienes 345-200 Aquí Inmortal y lo cronobusteas Del tirón Aquí Inmortal y lo cronobusteas Sin más ¿Vale? Y cuando cruzas el mapa para atacarle Tú tienes un inmortal Y ganas la partida La ganas Yo Cuando juego contra Oracle Cuando veo que es Stargate Del rival Meto el inmortal siempre Y hago lo que llamamos aquí Astrea Push O de troleo Porque lo hago yo Y no Astrea realmente Lo llamamos el Proto Push ¿Vale? Que es Intentar forzar Que el protos rival Que ha gastado mucho En el Stargate Y sus dos oracles No suele tener Más allá de algún stalker Y alguna batería por detrás Y un inmortal Lo suele reventar ¿Vale? Entonces yo aquí Aunque puedas pensar que no Porque él ha ido a Stargate Y es la antiestrategia tuya Yo hubiera metido un inmortal Y hubiera salido igual que has salido Y a lo mejor lo matabas Porque No solo revientas los edificios Sino que simplemente Tarjeteando los stalkers De uno en uno Con un inmortal Lo hundes O tarjeteas esta batería Que estaba con un overcharge Y luego los stalkers Lo hundes Lo hundes ¿Vale? Y los force fields Te los guardas Para que no te pulle las ondas Porque tienes pocas unidades Entonces solo pulleándote las ondas Te lo para Entonces cuando le matas La batería Él te saca todas las ondas Para no perder los stalkers Y ahí es donde tú haces Force field Y le bugueas el juego ¿Vale? Es quizás donde más te puedo ayudar Pero la partida ha sido mala Por lo que creo que es ¿Vale? Y ya está Poco más Bueno chicos Tanto para youtube Muchas gracias a los 20 Que estáis allí Como para twitch Que también estáis 20 Ha caído un poquito Lo viewers Es normal ¿Vale? Muchísimas gracias por haber estado En este ratito de startup conmigo Esto lo recortaré Y lo pondré bonito ¿Vale? Porque vamos a seguir Con el directo abierto en youtube Y se va a quedar todo grabado Pero lo recortaré Y lo pondré bonito Para hacer un vídeo Por otro lado Lo editaré Quitaré los intermedios Y todo ¿Vale? 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 Gracias.